Noticieros, Rancherita del Aire. No es una obligación de la gente enseñar el ticket. No es una obligación de enseñar el ticket. Ya no es una obligación de enseñar el ticket. En todos los comercios se han quitado el ticket. ¿Dónde? Aquí estoy. Todo el mundo está pidiendo el ticket. Si no quieres, no tienes que enseñar el ticket. Si no quieres, no tienes que enseñar el ticket. Pero si no quieres, tienes que enseñarlo. A mí sí me puedes grabar todo lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Tú qué quieres? Nomás el recibo, ya. Es algo que le estoy haciendo a la compañía. No, es que... Ya no tienes que pedir el ticket. No puedes pedir el ticket. Mire, es póliza. Es póliza. Ven a la empresa. ¿A usted quién lo utilizó? Porque hay un decreto que acaba de salir. Que no tienes que pedir el ticket en la puerta. Sí, el carrito por él. ¿Es muy sencillo ya? Sí. ¿Si pago estos artículos? Sí. ¿Cómo me lo puedes mostrar? O sea, chequea en la caja. ¿En la caja? Exactamente. Mire, como están batallando ellos. Si usted tiene todo el tiempo en el mundo, yo también. Sí. Y así de fácil. ¿Claro en la caja? No, yo lo estoy grabando porque ustedes no pueden pedir el ticket aquí. No deben de pedir el ticket. Es anti-constitucional. Mucha gente no lo hace porque... Pero no deben de andar pidiendo el ticket en la puerta. Hey Chivilla lo quitó. ¿Quién? ¿Ya lo quitó Gutiérrez? ¿Quién? Ya lo quitaron todos ellos. ¿Y los míos aguas más? Sí, sí. ¿Sí? Como vuestra, oiga. Muy sencillo. Si usted me compraba que pagó sus cosas, siga su camino. Yo paso. Muy sencillo. Mire. Mire. Es muy sencillo. Mire. Sí. Aquí lo traigo, pero no se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar porque no... Sí. Y porque no tengo que enseñar el ticket. Respecto. No tengo que enseñar el ticket. No le puedo enseñar el ticket. No le hace. No le hace. No te preocupes. Tienes que... Noticieros. Rancherita del Aire.